¡Vamos! 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 ¡Vamos, Alba, que tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Paul, que puedes! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Venga, 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 Nacho! ¡Madre mía! ¡Venga, Nacho! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vaya fuerte! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya. ¡Vaya fuerte! ¡Vaya fuerte! ¡Vaya fuerte! ¡Vací a jamás! ¡Vaya fuerte! Es que hay un chile de puro, ¿no? Tiene que estar con el chile de puro. ¿Quién es el tercer beso? Madre mía. Es que ahí yo me fui a la barra. No, que qué estás habitando. Ves que viene parado. No, 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 no. Sigue parante. Ya, no, es que está parado. ¡Vamos, Joey! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ale, ale, ale! ¡No bajéis más, ven! ¡Beja! ¡Bien, bien! ¡Venga, Nacho! Ahora, ahora... ¡Venga, Nacho, venga! ¡Venga, punto! ¡Arriba! Búscala, búscala, búscala y pégale, pégale. Búscala, 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 búscala. Búscala, búscala, búscala. Búscala, 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 búscala. Venga Nacho, tuya 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 Venga Nacho, tuya